Tenemos un ejercicio de acceso al ciclo formativo de grado superior de matemáticas en el que tenemos que hacer una función de proporcionalidad inversa o hipérbola Vamos a ver por qué Cuando un grupo de amigos fue de camping este verano decidió acampar junto a un río Deciden construir un recinto para colocar su tienda con una cuerda de 50 metros de largo y 4 estacas Tenemos una cuerda de 50 metros Por el lado del río no colocan cuerda Si deciden hacer un recinto con una anchura de 20 metros, ¿cuál será su longitud? Entonces tienes que tener en cuenta que yo coloco aquí una estaca Aquí otra estaca Aquí otra estaca Y aquí otra estaca Y aquí está el río ¿Vale? Y esto tiene que ser La suma de estos tres lados 50 Si la anchura es 20 metros ¿Cómo puedo calcular? Le voy a llamar X El El largo del recinto formado ¿Cómo lo calculo? Pues yo sé que la suma de los tres lados X más X Más 20 Tiene que ser igual A 50 Por tanto 2X tiene que ser igual A 50 menos 20 Y 2X Tiene que ser igual A 30 De donde X Tiene que ser igual A 30 partido 2 Que es 15 ¿Hace falta hacer la ecuación? No Se podría hacer Pensando Pues gasto 20 metros Me quedan 30 metros En dos partes 15 metros Pero Nunca está de más Formalizar los cálculos Y no poner las cosas Porque yo lo valgo Ahora dice Completa la tabla Y ponen Anchura Longitud Área La anchura es 0 5 10 15 20 Y 25 Si la anchura El 0 Es 0 ¿Cuál es la longitud? Un caso absurdo ¿Cuál es la longitud? Si la anchura es 0 Ajá No Porque Si la anchura es 0 Tengo que coger la cuerda Hasta aquí Y ponerla otra vez aquí Entonces la longitud es 25 ¿Vale? Si la anchura es 5 ¿La longitud cuál es? Si la anchura es 5 Me sobran 45 metros de cuerda ¿No? 45 entre 2 es 22,5 Si la anchura es 10 Si la anchura es 10 Me sobran 40 metros de cuerda Entre 2 20 Si me sobran Si gasto 15 Me sobran 35 La longitud sería 17,5 Si gasto 20 Ya calculado que es 15 Y si gasto 25 Es 12,5 Es 12,5 El área de un rectángulo ¿Qué fórmula tiene? ¿Qué fórmula tiene? Base por altura 0 Voy multiplicando 102,5 10 por 20 200 15 por 17,5 Es 262,5 20 por 15 Es 300 Y 25 Por 12,5 Es 312,5 Realmente En este problema Me piden que represente El área ¿Vale? El área es La base Por la altura Voy a escribir La función Que me relaciona El ancho Con el alto Ahora voy a llamar Al ancho X Y al alto Y Yo sé que Y Más Y Más X Me tiene que dar 50 De aquí me queda Que 2Y Más X Me tiene que dar 50 Y puedo despejar La X Perdón La Y Con lo cual Y es 50 Menos X Partido 2 Y el área Que es la base Por la altura Sería la base Que es X Por la altura Que es 50 Menos X Partido 2 Entonces he dicho Al principio Que es una hipérbola Pues no No es una hipérbola Es una parábola ¿Por qué es una parábola? Porque si Multiplico esto Me queda Que el área Es Voy a hacer Primero X por 50 Entre 2 25 Menos X Partido 2 Me quedaría Que el área Es X por 25 25 25 X Menos X cuadrado Partido 2 ¿Vale? Y esto Si lo quiero dibujar Es una parábola Pero esta Te la dejo a ti Para que la dibujes El área En función del ancho Tiene esa fórmula Es una parábola Tiene esa bough Y esto Primero